No te le tienes que dar un like a este video Porque si no Así es, he traído al pollo Pepe ¿Cómo está bro? Ahí está El pollo Pepe está bien, no ha sufrido Ningún maltrato en este video Tontotón Tontontón, así es amigos No me importa la vida Adiós mundo cruel Caí a un centímetro al lado de la pared Están preguntando hoy Edgar Porque hay un montón de gente en tu casa ¿Quién es ese tipo? Me pregunto lo mismo Como saben he levantado nuevamente todo Un lugar seguro, hemos construido aquí Un tipo bunker, hemos hecho un montón De cosas de seguridad, porque si Ahora mismo saldremos de mi casa Les iré a mostrar algo que está ocurriendo en el mar Algo que es muy malo Es algo que probablemente al llegar Nos demos cuenta que Algo no está bien en GTA V Entonces vamos a ir para allá Vamos a conducir una super camioneta que tengo Justamente afuera de este lugar Porque ahorita se van a dar cuenta de algo Y es que ya no tengo espacio O sea, hay una super camioneta aquí Y bueno, pues ya no había espacio para la camioneta Está repleto de militares Está repleto de gente cuidando absolutamente todo Pero una vez ustedes vean Lo que hay en el mar Sabrán que esto es insignificante Entonces saldremos de aquí Y hay algo muy curioso Y es que las calles están completamente vacías Traigo mi super camioneta Como en las películas, ¿saben? O sea que Estas personas que salvan el mundo Tienen camionetas gigantes ¿Y sabes cuál es? Coméntalo ahora mismo Y es más, comenta cuál es tu auto favorito Y sí, vengo llegando a la playa Esto se podría poner feo Así que abróchense los cinturones Tenemos que llegar hasta el final del muelle Para poder ver lo que realmente está ocurriendo aquí ¿Están listos para ver esto? Ay, vean allá al fondo Esto se va a poner muy feo Es muy poco lo que se ve Ya sé, vamos a ir a una base militar Vamos a conseguir armamento Vamos a prepararnos para acabar con ese tipo Y vámonos de aquí Gente, todo el mundo ¿Dónde está el mundo? Eso no es bueno Houston, tenemos un problema Hemos llegado aquí a la zona Al puente Y vean esto El agua No, Franklin No Cuidado Estoy a un movimiento de caerme Y sí, así es Esto es lo que les quería contar El gigante desaparecido Pero el agua se ha convertido en lava Es muy, muy peligroso tocarla Así que tenemos que tener mucho cuidado Aún seguimos en camino hacia la base Como se pueden dar cuenta No hay absolutamente nadie en las calles Ya no hay personas Han evacuado todo el mundo debido a esto A que el agua se ha convertido en lava Y esto es gracias a ese gigante Imagino que ha de ser completamente de lava Entonces el día de hoy nos encargaremos de acabar con él Ahorita mismo voy en camino hacia la base Voy en camino No hacia la base militar A una base que está en las montañas Hemos entrado a la zona Pero al parecer no me quieren aquí Ok Yo sé que soy muy guapo y todo Pero ¿Por qué no me quieren aquí? Hemos entrado a una zona completamente restringida Vean esto Wow Hay un montón de bases por aquí Voy a seguir mi camino A ver si encontramos la base central A ver si encontramos más información Ok Por ahí hay otra base Está repleto Está repleto el lugar De muchas personas cuidando este punto Y todo es porque se han preparado también ellos Para acabar con este gigante Oh wow Vean esto también por aquí Hay un montón de puntos de rescate Ok Voy a intentar sobrevivir Tenemos que abandonar el vehículo Y encargarnos de estos tipos Que quieren acabar con nosotros Otro punto de control Voy a intentar subir Vamos a ir para allá Hay más bases por acá Perfecto Vamos a ir hacia ese punto Tenemos que conseguir un helicóptero Tenemos que conseguir algo Para poder salvar a la humanidad De GTA V De ese gigante Que ha convertido todo el agua En lava Y vean esto La zona está protegida por puros militares Creo que hemos entrado a la zona indicada Vean esto Vean los laboratorios que tienen aquí Los bunkers secretos Y es muy difícil Oh ¿Qué onda? ¿Esto es un robot? Es muy difícil ver a los militares ¿Saben? Es muy muy complicado Porque el armamento que traen Y los trajes que traen Son perfectamente creados Para este tipo de cosas Voy a acabar con estos tipos por aquí Rayos Solamente son puntos de reunión Puntos de armamento De cobertura Ok Tenemos que llegar allá Tenemos que llegar a los laboratorios Entrar E investigar más Vean esto Hay más por allá No lo puedo creer ¿En qué momento se instalaron Todos estos militares? Comenten debajo de este video Si ustedes Se meterían A ser militar En la vida real Tenemos que ir de aquí Tenemos que conseguir Algo que venimos a buscar Que es un helicóptero Un jet O algo con lo cual salvar a la humanidad Al parecer No nos quieren por aquí Al parecer No nos tenemos que mover Lo más rápido posible Veo una puerta Obviamente voy para allá Pero antes de eso Voy a intentar entrar Una que está justamente por aquí Vamos a ver si puedo No Imposible No puedo entrar No tengo el código No tengo el código Esto se está poniendo Más complicado De lo que yo pensaba Pero bueno Acabo de ir a un pequeño Bunker por ahí Voy a ir a sellar Lo más rápido posible Vamos a entrar a esa zona Vamos a investigar Todo lo que hay Adentro de ella Y bueno Lo demás Es historia Vamos Franklin Corre lo más rápido posible Wow Vean esto Ahora entiendo Por qué no querían Que llegara a la base Están cubriendo Sus objetos más preciados Pero no Tengo que salvar A todo GTA V Tengo que hacer una llamada Tengo que perder estas estrellas He logrado perder a la policía Hemos entrado al búnker Pero aún sigo con problemas Con los militares Que están aquí ¿Saben? Vean esta belleza Ya veo por qué Querían que nadie Entrara aquí Vamos por aquí Vamos a acabar Con ese gigante Sobrevolamos un poco La zona Salimos del punto Estamos saliendo Creo que vamos a sobrevivir Esto será equipado Para sobrevivir a esto Vamos a ver Muy bien equipado Diría yo Vaya que esto es rápido Vaya que esto es muy rápido Pero cada vez estamos más cerca Cada vez Tenemos la solución Para acabar con este gigante Y tenemos un super helicóptero Que nos ayudará A acabar con él Tengo un poco de nervios Debo admitirlo Pero bueno Acompáñenme Ahora mismo Acabar con esto Ok Esto de plano Es un muy mal escenario Como se pueden dar cuenta Toda la ciudad Ha sido inundada Repleta de lava Vamos a estar gigante ¿Dónde quedó? Ahora sí Tengo miedo Ahora sí Creo que podría ser mi final Si aún no estás suscrito Suscríbete ahora mismo He salido a sobrevolar Un poco la zona A ver que me encuentro Vamos a ver Por aquí No manches Es gigante Es algo que nunca Antes de la historia De GTA V Se haya visto Saben de dónde es Compriéntelo ahora mismo Me voy a acercar ¡Ey! La gente está huyendo Vean eso Acaba De desaparecer Ok Me voy a intentar acercar Cada vez más Espero que no sea mi final Gente Si es mi final Todos suscritos al canal Ahora mismo Ok Me estoy acercando Me estoy acercando Cada vez más Está inmóvil ¡Wow! Vean esto Vean el tamaño Cuidado 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 Es gigante Vean esto Estamos a un lado de él Y mi avión Es como del tamaño De su nariz Vamos a soltar los impactos En 3 2 1 Vámonos Acabemos con Este gigante Esto es malo Esto es malo Gente No le pasa Absolutamente Nada Que no junda el pánico Vámonos Perfecto Nos acercamos más a él Vamos a controlar esto Vamos a superarlo Esto no es nada bueno El gigante Se ha movido de lugar El gigante Cada vez Se está regresando A su zona O bueno No sé si eso sea bueno O sea malo Pero vean esto Sigue aquí Está metiéndose al agua Cada vez más No entiendo por qué No me hace nada ¿Qué está esperando? Gente Necesito la salvación Por favor Necesito que manden refuerzos Necesito Que salvemos al mundo Ahora mismo De este gigante Vámonos Con todo el power Voy a intentar pasar Por debajo De sus piernas Vamos a ver Si es posible O bueno Por su brazo O bueno Por donde quepa Wow Ahí estamos Perfecto Vamos a regresar Tenemos que acabar con él Se ha movido nuevamente De lugar Esto es una locura Y ahora está mirando Hacia la ciudad Ay no En qué nos hemos metido Tómalo en el pecho En el corazón No tampoco Ok No se mueve Eso es lo que más miedo me da O sea estamos intentando acabar con él No hace ningún movimiento Mi helicóptero va a dejar de funcionar En cualquier momento Regresemos Estamos muy 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 alto Bacamos nuevamente Creo que va a ser mi final En cualquier momento Podría pasar algo Este gigante no se mueve Vean esto Estoy pasando justamente Al lado de él Ay auxilio Por favor Oh no Les dije que esto no se iba a poner bien Acaba de comenzar Una lluvia de meteoritos El gigante aún sigue aquí El gigante no se mueve No encuentro la manera De terminar con él Un helicóptero No es suficiente Vean esto Vamos a intentar acercarnos nuevamente Vamos a intentar acabar con él ¡Vamos! No Imposible Imposible Abandonen Abandonen la nave Abandonen la nave Ok Ha caído en su brazo Eso es bueno Eso es bueno ¿verdad? Le lanzamos esto por aquí Esto por acá La verdad es que no creo que vaya a ser nada Esperen un momento Ese es su cuerpo ¿verdad? Es su cuerpo por dentro Creo que tenemos la posibilidad Trata acabar con él Vamos a lanzarlo absolutamente todo Vamos a crear una pequeña distracción Y vamos a intentarlo Tenemos que lograr acabar con él El agua será radioactiva Vamos a intentarlo En 3, 2, 1 ¡Vámonos! ¡Pum! Para caídas Perfecto Me salvo Caigo en un edificio Y reventamos Oh Ok ¿Se escucha? ¿Se escucha? Vamos a intentar caer en el edificio Por favor De hacerme mucha suerte Esperen un momento Ya no hay lava en el agua Eso es bueno ¿no? Eso es bueno Perfecto Tenemos que encontrar una cobertura Donde no nos caiga ningún meteorito Y listo Ok Todo como que ha regresado a la normalidad ¿no? Entonces ¿Dónde está? ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? ¡Lo vencimos! ¡Sí! ¡No! ¡Digo! ¡Sí! ¡No manches! ¡Hemos vencido al gigante! ¿Cómo lo hice? No entiendo prácticamente nada Pero lo hemos vencido Vean esto Está en el agua ¡Hemos acabado con él! ¿Así de fácil? ¿Así de sencillo? ¡Wow! Y recuerda ver este video O este video de aquí Suscríbete al canal Mi nombre es Edgar Y nos vemos el día de mañana A la una y media Compra tus camisas El link en la descripción